El miércoles, jueves, viernes y sábado, de miércoles a sábado, gracias Flavio Mendoza por convocarnos, gracias Maxi Oliva por la paciencia. Vamos a recibir con innovación el eco de talentosísimos artistas que hacen posible día a día esta función. Los recibimos a todos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!